El municipio de Uruapan busca romper el récord Guinness, la taza de chocolate caliente más grande del mundo el próximo 6 de enero en el centro de la ciudad. La meta es preparar 4 mil litros de chocolate que será patrocinada por Chocolatera Moctezuma y superar la marca que tiene Puerto Rico, de 3 mil 785 litros. El chocolate será distribuido gratuitamente entre la gente que acuda al evento, en el cual los asistentes también le gustarán de una rosca de reyes de 450 metros de longitud. Que será preparada por al menos 8 panaderías tradicionales de este municipio.